Bienvenidos a Elbit. Hoy es 15 de noviembre, les habla Elena Cases y estas son las noticias. Las CBDC podrían reemplazar el efectivo en algunas economías, dice Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Usuarios españoles de criptomonedas deben declarar tenencias de dinero en exchange extranjeros. La Human Rights Foundation lanzó su rastreador de CBDCs. Tazas de financiación de Bitcoin se vuelven neutras luego de 300 millones de dólares en liquidaciones. La librería de Satoshi es tu comunidad de educación sobre Bitcoin en español. Para enterarte de los próximos cursos disponibles, visita libreríadesatoshi.com. Las monedas digitales de los bancos centrales podrían reemplazar al dinero físico en algunas economías, especialmente donde el despliegue de efectivo es costoso, según la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. La directora hizo sus comentarios durante un discurso en el Festival Fintech de Singapur el miércoles. Dijo que las CBDC podrían ofrecer resiliencia en las economías más avanzadas y mejorar la inclusión financiera en donde pocos tienen cuentas bancarias. Además, dijo que hay espacio para la innovación y que no es el momento de dar marcha atrás. Pidió al sector público que siguiera preparándose para implementar CBDCs y plataformas de pago relacionadas en el futuro. La ejecutiva también se hizo eco de los comentarios recientes del jefe del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, de que las CBDCs serán fundamentales para la innovación financiera y que el sector privado tendrá que desempeñar un papel importante para llevar las monedas al mercado. Ya saben, el que avisa no es traidor. La agencia tributaria española obliga a los usuarios de criptomonedas con tenencias de dinero fiat en un exchange extranjero a declarar la totalidad de los fondos. La declaración debe realizarse bajo el modelo 720 que rige desde 2012 y está orientado a la información sobre bienes y derechos que están situados fuera del territorio español. La obligación solo aplica si la cantidad de dinero fiat con el que se opera en el exchange es superior a los 50.000 euros. Las declaraciones informativas ante las autoridades de España son parte de las medidas regulatorias que ha ido tomando el país ibérico sobre el ecosistema de criptoactivos. La Human Rights Foundation ha introducido un nuevo rastreador de CBDC para monitorear el desarrollo global de las monedas digitales de los bancos centrales y evaluar su impacto potencial en los derechos humanos y las libertades civiles. El rastreador interactivo proporciona una descripción general de los esfuerzos de CBDC en cada país y destaca los riesgos potenciales asociados con su implementación, particularmente en países con malos antecedentes en materia de derechos humanos. La Human Rights Foundation desarrolló el rastreador para abordar la brecha crítica en la concientización sobre las amenazas potenciales que las monedas digitales de Banco Central representan para los derechos humanos fundamentales. Las tasas de financiación de Bitcoin han vuelto a ser neutrales ya que el mercado experimentó más de 300 millones de dólares en liquidaciones en las últimas 24 horas. La fuerte caída en los precios de la criptomoneda, que rondan el 5%, es probablemente la causa del reseteo. Las tasas de financiación son tarifas que los comerciantes pagan para mantener el precio de los contratos de futuros perpetuos en equilibrio con los precios al contado. Tales tasas, particularmente en dirección positiva, indican un optimismo en el mercado de futuros y mayores posibilidades de caídas inesperadas. Es probable que el reciente retroceso en los precios de Bitcoin hayan enfriado el interés abierto en el mercado y haya hecho que las tasas de financiación vuelvan a ser neutrales. Al cierre, el precio de Bitcoin se mantiene alrededor de los $36,149 dólares por moneda. Si nuestro contenido es útil para ti, ayúdanos a seguir entregándolo. Valor por valor, todos ganamos. Enlaces en las notas del episodio y al final del hilo. Esto fue el Bit desde la librería de Satoshi con la producción de Proyecto Bitcoin.